El canal RJL y sus redes sociales del 2021 te ofrece este vídeo. Elvis se despertó al fin y vio que Elvis seguía en el baño. La chica se levantó a toda prisa para ver si el rey del rock estaba bien y se topó con una escena de pesadilla. No merece la pena acordarse. Elvis estaba tirado en el suelo sobre un charco de vómitos con la lengua partida en dos por sus propios dientes. Se encontraba boca abajo y con los pantalones bajados como si se hubiera caído del retrete. Y llevaba horas en esa postura porque la piel de su cara estaba negra, oscurecida por la sangre acumulada en las venas de su rostro al tenerlo pegado contra el suelo. De tan oscura que tenía la piel, los médicos del hospital pensaron que era un afroamericano. Y solo al comprobar su identidad se dieron cuenta de quién era la víctima. Eso es lo que quiero saber. Elvis Aaron Presley murió con 42 años de edad y con 120 kilos de peso. Una cifra excesiva para un hombre que en sus años mozos no pasaba de los 70 kilos. Y aún estaba delgado cuando rodó sus 31 películas como actor. Pero en el momento de su muerte llevaba 8 años retirado del cine porque no quería mostrar sus michelines en la gran pantalla. Y la verdadera causa de su sobrepeso se desveló al hacerle la autopsia. ¿Está tratando de decirnos algo? Está insinuando algo. No sé a qué se refiere. Su autopsia reveló que aquella noche había tomado 14 medicamentos distintos. En su cuerpo había restos de estimulantes, tranquilizantes, barbitúricos, narcóticos, laxantes y hasta hormonas. Todo ello, por cierto, con receta médica. Pero es que, siempre con receta, Elvis llegó a tomar 37 anfetaminas al día. Y en los dos años anteriores a su muerte se calcula que tomó un total de 19.000 pastillas de todo tipo. Era un auténtico adicto a los fármacos. Y como era el rey del rock, siempre encontraba algún médico dispuesto a recetárselos. Pues, casi. Los fármacos y el alcohol dispararon su peso y mermaron su salud. Y así murió por un ataque al corazón, desatado por la sobredosis de fármacos que tomó ese día para intentar dormir. Pero para comprender las adicciones del mítico Elvis, hay que conocer los orígenes del mito. Estupendo, fenómeno. Si alguna vez quieres trabajar en esto, dímelo. Elvis Presley nació en Tupelo, Mississippi. Y su mismo nacimiento estuvo marcado por la muerte porque su madre estaba embarazada de gemelos, pero el hermano gemelo de Elvis murió en el parto. No puedo creerlo. Pues es verdad. El gemelo fallecido se llamaba Jesse Garon Presley. Y el propio Elvis nació 35 minutos después, con sus padres temiendo ya que también él naciera muerto. Quizá por ello, desde el principio, su madre fue muy protectora con él. Y se volvió aún más protectora cuando, siendo Elvis todavía un niño, su pueblo fue arrasado por un tornado que dejó 233 muertos y del que los Presley se salvaron de milagro. Está bien, te creo. Con 12 años, Elvis obtuvo su primera guitarra como regalo de su madre. Con 14 años, realizó su primera grabación en un estudio de sonido. Y con 20 años, firmó su primer contrato discográfico. Antes, para llegar a fin de mes, fue camionero y taquillero en un cine. Pero pronto pudo concentrarse tan solo en la música porque su éxito fue fulgurante y escandaloso. Vamos a verlo. Buena idea. El joven Elvis desató el escándalo por su forma de bailar. Sus peculiares movimientos de cadera le hicieron ganarse el mote de Elvis de pelvis. Y se dijo que su forma de bailar incitaba al pecado. Y eso que, con su estilo de baile, tan solo imitaba a los predicadores de las animadas misas de gospel a las que asistía cada domingo. Pero aún así, por si acaso, la primera vez que Elvis actuó en televisión, los cámaras tenían orden de enfocarle solamente de cintura para arriba, para que los espectadores no pudieran ver su pecaminoso meneo de cadera. Con 23 años y en pleno éxito, le tocó hacer el servicio militar. Lo destinaron a una base en Alemania y desde el ejército se dijo que estaba haciendo la mili como un americano más. Pero eso era falso porque el rey del rock dormía fuera del cuartel, en una casa propia con su familia y con dos amigos de la infancia que le planchaban el uniforme cada mañana. Pero es que además, a la vista de todos, Elvis inició una relación con la hija de un oficial de la base. Una niña que entonces tenía solo 14 años y que acabaría siendo su esposa y adoptando el nombre de Priscila Presley. Me gusta tomar precauciones para hacer el amor. A mí también. Ya en su madurez, Priscila rodaría con Leslie Nilsen la saga de Agárralo como puedas. Pero volvamos con Elvis para desvelar que en el ejército descubrió las anfetaminas usadas por algunos soldados para mantenerse despiertos en las guardias. Y de vuelta a Estados Unidos, siguió usándolas cada vez más, convencido de que no era un verdadero drogadicto porque solo tomaba drogas con receta. Pero el chico tomaba tantas que acabaron provocando su declive. Sí, señor. Y además está pasado de moda. El declive de Elvis fue muy llamativo porque cayó desde muy alto. En vida llegó a vender 600 millones de discos, ganando unos 4.500 millones de dólares. Pero derrochó su dinero a toda pastilla, con grandes gastos como la mansión de Graceland, con 23 habitaciones y un gran jardín de 14 acres en el que Elvis ordenó instalar una gran fuente de la que salía Pepsi, que era su bebida favorita. Va perfectamente. De maravilla. Las bebidas azucaradas le ayudaron a engordar. Y a pesar de estar casado, se llevaba a sus fans a la cama de tres en tres. Debes tener muchas chicas. Muchas. Al final Priscila se cansó y justo antes de pedir el divorcio, se fugó de Graceland con el profesor de karate de Elvis. El cantante se sintió tan humillado que tomó todavía más fármacos. Y al final su cuerpo no pudo más. Su muerte fue portada en todos los periódicos y miles de fans se acercaron a Graceland para despedir al cantante entre lágrimas. Pero la repentina muerte de Elvis Presley no hizo sino aumentar su leyenda. En eso estoy de acuerdo. El legendario Elvis ha vendido después de muerto el doble de discos de los que vendió en vida, que ya eran muchos. Su mansión de Graceland es la segunda casa más visitada por los turistas en Estados Unidos, superada tan solo por la Casa Blanca. Existe incluso una iglesia presliteriana, cuyos fieles rezan mirando a Graceland. Y desde el mismo día en que murió, hay una media de tres casos al día de personas que dicen que Elvis está vivo y que se lo han cruzado por la calle. Resumiendo, para sus fans, el rey del rock sigue más vivo que nunca. ¿Cuánto tiempo sin verte? Resumiendo, para sus fans, el rey del rock sigue más vivo que nunca. Resumiendo, para sus fans, el rey del rock sigue más vivo que nunca.